Y como Marlin está presa por el hecho horripilante que su hijo y ella cometieron, y alguien más, y otros, pero allí anoche me mandaron esa información de que Marlin Martínez, que a través de Marlin Martínez, estos muchachos, que estaban consiguiendo, conseguían los pasaportes falsificados de este asunto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ahí está la denuncia hecha con los estudiantes de manera responsable, diciendo lo que hay en el asunto. Entonces, si ellos de manera responsable fueron los que hicieron el sometimiento, ¿qué es lo que tienen que demostrar estos muchachos, que son inocentes? Ahora, hay una llamada, ¿cómo se llama? Fundación, la FUNLIFU, o la FUNLIFU, que dirige uno, dicen ahí, que el presidente es uno de los que están presos, que fue el que quedó de juntarse con ellos, que iba a viajar de Miami allá a juntarse con ellos, y a ellos los mandaron solos, con los documentos falsificados, y lo que pasaron no fue fácil. Deportación de un grupo, cinco creo que fueron o seis, lo dejaron detenido en New Jersey, eso es duro, usted llegara a un país donde usted no conoce las leyes, y que, ah, que usted está amarrado, sin usted saber, sin usted saber nada, las cartas que tenían de invitación falsificadas, los documentos falsificados, la visa, todo, parece que todo era un montaje. Pero le hicieron firmar, para que se aparentara también un asunto legal, un asunto que ellos fueran con confianza, un documento por 10 mil dólares para garantizar, vaya usted a saber que no se iban a quedar. Todo eso, para justificar y para que los muchachos fueran confiados de que todo estaba legal. Y la demanda está hecha, ¿qué es lo que tienen que hacer? Demostrar que no es verdad lo que están diciendo esos muchachos. Y está difícil, porque ellos están ahí, y con quienes ellos hicieron negocio fueron con esos muchachos.